Una crisis se estaba gestando en los niveles directivos del club millonario sin que sus hinchas se enteraran. Cinco miembros de la junta directiva renunciaron y sus lugares fueron ocupados por enviados de Juan Carlos Ortiz, protagonista del escándalo bursátil de Interbolsa. Millonarios Fútbol Club había logrado salir de la mala fama que le generó la filtración de dineros del narcotráfico cuando empezó a ser gerenciado de la mano de Noemí Zanín. La ex embajadora logró que el grupo norteamericano Amber Capital, que representa intereses españoles, adquiriera el 20% de las acciones del equipo, que logró su estrella número 14 después de 23 años de crisis. Repentinamente, este fin de semana, cinco miembros de la junta directiva, entre ellos la presidenta de la junta Noemí Zanín, presentaron su renuncia irrevocable después de que el corredor de bolsa Juan Carlos Ortiz, involucrado en varios escándalos financieros, entre ellos el de Interbolsa, se quedara con el control absoluto del equipo. La nueva junta directiva de millonarios quedó integrada por los amigos de Juan Carlos Ortiz, que controla el 70% de las acciones y está conformada por, entre otros, Julio César Ortiz, que no es familiar de Juan Carlos, pero sí su abogado personal en varios de sus líos jurídicos. Julio César Ortiz es el actual presidente del Club El Nogal, que mañana reunirá a su Asamblea General para definir si reelige a Ortiz o si también cambian de junta directiva. Gracias. 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 Gracias.